¿Qué es la valoración de Canelones Nido? Creo que la valoración de lo que significa Canelones Nido, de lo que significan sus mujeres, sus emprendedoras en general, y emprendedores también, de que el foco está puesto en la generación del trabajo, el foco está puesto en que el trabajo dignifica, el foco está puesto en la mujer, y que eso nos llena de satisfacción, poder estar apoyando, que no es solo el emprendimiento específico, sino es lo que se aprende, lo que se crea o se construye uno como individuo, y lo que nos pone en perspectiva. Porque no solo hablamos de la necesidad de un ingreso, hablamos de aprender a trabajar, hablamos de coordinación, y yo diría, más allá de una forma cooperativa, que es la gestión como tal. No el modelo cooperativo en sí, sino la gestión en conjunto. En un modelo cooperativo cada uno se lo suyo. Acá, no solo cada uno hace lo suyo, sino que reparten la tarea, y se organizan para llevar la gestión adelante. Entonces, creo que esa es la otra cosa bien rescatable. Es una experiencia sumamente exitosa en varios aspectos. Desde el aspecto económico, pues está llegando a un nivel de equilibrio de los ingresos y las demandas que tiene administrar un proyecto como esto, y también desde el punto de vista social. Este emprendimiento ha resuelto el trabajo digno para muchas personas en nuestro departamento, personas que elaboran productos de calidad y que no tenían, por no estar en los canales tradicionales de comercialización, posibilidades de ofrecer sus productos para que la gente los comprara. Este espacio para nosotros ha sido más que un espacio de comercialización como una vidriera para nuestro producto, ¿verdad? Porque al nosotros no contar con un espacio físico para poder exponer, nos hacía falta. Y esto fue como el lugar que encontramos para poder dar a conocer todos nuestros productos. A medida que iban sumándose más emprendedores y más artesanías, más ventas había, ¿no? Porque la verdad que iba cubriendo mayores expectativas de la gente que venía a buscar algo para regalar.